Me gustaría, es que siento una barrera, que es que me ha pasado tantas veces, que es que cada vez tengo más miedo al sexo. Pues te prometo que encontraré la forma de ayudarte a superar esa barrera. Aún no sé cómo, pero la encontraré. Te quieres demasiado. Esta era la sorpresa, venir a hacer la compra. ¿Sabías que los colores y los sabores de los alimentos pueden cambiar tu estado de ánimo? ¡Idiota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!